Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Amigos televidentes, muy buenos días Está con nosotros Fabricio Betancourt Él es candidato a la asamblea por Pichincha Por el partido Avanza Bienvenido, gracias por estar con nosotros Dentro del eslogan de campaña Y de la publicidad que ustedes han lanzado En los medios de comunicación Ustedes proponen Presidente el que sea ¿Por qué? Vota 8 la asamblea Exactamente Precisamente lo hacemos de una forma muy sencilla Para llegar a los jóvenes Le damos la autodeterminación Para que ellos puedan decidir su voto Por quien elegir Y es preciso que la ciudadanía se empodere Para que 7 vanidosos que no quisieron la unidad Tengan su castigo en las urnas Y eso lo digo porque Al fin y al cabo los más importantes Son los ciudadanos Ellos son los que deciden Fabricio Betancur Te lo va a decir en la segunda vuelta Por quien vamos a apoyar Si existe esta segunda vuelta Pero no es una posición de alguna manera simplista E incluso está irresponsable decir Voten por el que sea Porque al final la asamblea va a trabajar O tendrá que trabajar con el nuevo presidente Y lo que ocurría antes Era de que si Avanza Habría tomado una posición En cambio no podría hablar De una asamblea independiente Una asamblea independiente Distinta al binomio presidencial Y es por eso que tomamos esa decisión Una palabra sencilla para decirte Tú decides Castiga a 7 vanidosos Y pásales la factura A ellos Es por eso que tomamos esa decisión No podría haber una asamblea independiente Si apoyáramos a un binomio presidencial Sería una contradicción De lo que nosotros estamos profesando ¿Qué es lo que propone Avanza Para llegar a la asamblea nacional? Bueno, primeramente te puedo decir Que nosotros proponemos Educación para trabajo digno Educación para seguridad Educación como motor de la economía Creemos que existe una vida digna Con libertad Y precisamente estamos llevando En mi circunstición En el norte Yo como el candidato nuevo Más joven de la circunstición norte Estamos llevando la bandera de la educación Reducir la tasa de interés Del crédito educativo Del 10 al 3% Hacer para los estudiantes universitarios Que están por ingresar a la universidad Perdón, los estudiantes de colegio Que están por ingresar a la universidad Un curso preparatorio Que le dé igualdad de oportunidades Para el ingreso a la universidad Es decir, cambiar el sistema De libre ingreso a las universidades Que es una propuesta Que son tres leyes En verdad que se tienen que cambiar La ley orgánica de educación superior La ley intercultural bilingüe Y también el código de ingenios Vamos a enmarcarnos en eso Y vamos a tratar de impulsar las reformas En bienestar de los estudiantes Porque en este momento Hay un examen de ingreso Para la universidad Y en otros casos Cursos también de nivelación Los cursos de nivelación Normalmente de Francisco Se los dan afuera de la universidad No se lo dan dentro del colegio Es decir, hay la diferencia De quién tiene para pagar este curso Y quién no lo tiene La igualdad de oportunidades Se rompe en ese caso Y hay el otro gran problema Los estudiantes que no alcanzan Los 600 puntos No pueden ingresar a la universidad Los estudiantes que son ubicados Fuera de sus capitales Y no tienen dinero Para pagar su subsistencia fuera Y los estudiantes Que les impusieron una carrera Sumamos todos esos estudiantes Después de cinco años Llegamos al récord De 500 mil estudiantes Que no saben qué hacer Que se quedaron precisamente A mitad del camino A ellos les queremos dar la mano Ahora, el trabajo de los asambleístas Es obviamente Fiscalizar y legislar Hablamos un poquito De la fiscalización A propósito de los escándalos De corrupción Que en este momento Están saliendo Que están saliendo a la luz ¿Qué puede hacer la asamblea A nivel de fiscalización? Bueno, primeramente Creo que como candidato Tendría también que llamarle La atención al señor Pavel Muñoz Donde consta aquí en la lista Una de las preguntas Que se realizaron Para la refinería del Pacífico De 600 millones de dólares Donde consta Él también en el registro oficial Que perteneció al directorio De este organismo Yo quería que nos explicara Un poco más Qué hizo Cuál fue el desempeño Y Qué está atrás De todos estos nombres Que todavía no los conocemos Le invito al señor Pavel Muñoz Para que lo haga Porque existen Muchísimas sospechas Yo no quiero acusar a nadie Pero lo que sí te digo Es que ya sabemos Quién es Alibaba Lo que no sabemos Quiénes son los 35 ladrones Pero cuál es el mecanismo O qué estrategia O a través de qué instancias Dentro de la Asamblea Nacional Se puede realizar una fiscalización Porque todo el mundo En este momento habla Pero sin pruebas Y sin una estrategia clara Sí Y por eso llamo la atención Para que los ciudadanos Estén Impunidad Nunca más Separando y dando Un equilibrio A los poderes Segundo Impulsar leyes Para aumentar las penas Para quienes hagan Mal uso del dinero público Tercero Darle una independencia A la administración Interna De cada organismo De control En cuanto a la sanción Disciplinaria De los fiscales En cuanto al juzgamiento De esta Y en cuanto a la reglamentación Es decir El fiscal Realiza esos tres papeles Retirar Ese organismo De disciplina administrativa En otra instancia O sea El consejo de la judicatura Creo que sería Lo más adecuado No puede la fiscalía Asumir El juzgamiento De los mismos fiscales A los cuales Se está retirando Para que no investiguen Los casos de corrupción Ahora usted dice Separar los poderes Del estado De qué manera Para ello Se lo puede hacer A través solamente De la asamblea O habría que pensar En una consulta popular Con una consulta constituyente Bueno Estamos precisamente Enmarcados en lo que es La constitución política Del Ecuador Vamos a llamar Un referéndum Precisamente Basados en el artículo 442 Que no vulnera Ni derechos Ni garantías Constitucionales Con el fin De que se nombren Las nuevas autoridades De control Va a ser Con una abeduría Ciudadana Posiblemente Y es muy normal Que se lo haga Va a haber Una intervención De una consulta Popular Directa Del ciudadano En este caso Para que se realicen Todo este tipo De cambios Y se llegue A un concurso De méritos De oposición ¿Qué piensan Ustedes del consejo De participación Ciudadana Justamente? En ninguna parte Del mundo Existen cinco poderes Existen los tres poderes Establecidos Por Montesquieu Es una de las reformas Integrales Que tiene que tomarse Tiene que descabezarse Este consejo De participación Ciudadana Que lo único Que ha sido Es simplemente La cooptación A través del ejecutivo De estos miembros Que se dicen llamar De la sociedad civil Y que nadie sabe Quienes son Y que nombran A todas las autoridades Del estado Debe desaparecer No existe En ninguna parte Del mundo Ustedes han dicho Que Presidente El que sea De todas maneras En la segunda vuelta Decidirán A quien apoyar O sea Han decidido O más bien Tienen pensado En apoyar A uno De los siete Candidatos Que en este momento Están rechazando Bueno En la segunda vuelta Francisco Yo te voy a contar Acerca de este tema Ahora creo que La decisión Y la responsabilidad La tiene que asumir Cada ecuatoriano Si queremos Una asamblea independiente Que le pare el carro A cualquier abusivo Vota ocho La asamblea Y vota por El que tú decidas Para presidente No te compliques Pero si quieres Una asamblea Que te pueda Fiscalizar Que tenga gente joven Y que tenga gente Con mucho neque Que de seguro Lo va a hacer Estamos aquí Está para eso La lista ocho Para darle el carro A cualquier abusivo Gracias a Fabricio Betancur Candidato a la asamblea Por Pichincha Por el partido Avanza Vamos a una pausa Y hablemos con más